Les damos la más cordial de las bienvenidas, damas y caballeros, bienvenidos a esta es su casa en el Cor Mexicano del Parque Xcareti. Estamos listos para dar inicio con nuestro espectáculo puestre, con toda la alegría y el sabor de nuestro México. Aquí podrán apreciar algunos nubes de charrería, los mexicanos de los deportes.